En el marco de la Semana de la Juventud estuvo presente la cultura, el arte y la creatividad en la Gran Exposición de Emprendimientos Juveniles en la Plaza Parque 29 de Mayo. Esto es una oportunidad para aquellos emprendedores jóvenes por medio del cual lo que buscamos justamente es que puedan visibilizarse en el municipio y que puedan tener ese apoyo por parte de la comunidad ocañera. Encontramos variedad, por ejemplo hay temas de emprendimientos como fresas con crema, temas de artesanía, comida de origen vegetal, entre otros productos. Estos espacios son de total agrado para los jóvenes porque con ellos se apoya a las nuevas generaciones. Actualmente contamos con el emprendimiento de Fresame Mucho que es un emprendimiento de fresas con crema que vienen compuestas de pudín de chocolate y pudín de vainilla. Bueno, son muy importantes porque nos ayudan a darnos más visibilidad, a que la gente de la región nos conozca y a que prueben nuestros productos. Más que un espacio de diversión, la Semana de la Juventud buscó ayudar a los jóvenes a la toma de decisiones que son fundamentales para su futuro.